Vidiuk, Ex-Dance, Joreo Academy, Centro de Popil Israel. Coreografía, Federico Borenstein, Daniel Popilevitz y Raquel Tronjano. Vestuario, Rina Kelly. Arreglos musicales, Daniel Popilevitz. Coreografía original, Ronit Hinić y Moe Kovalevitz, para Comunidad Betel, 2000. Nuevas travesinas, en el lugar, una banca. En ella, una mujer sentada que espera a su travesina. Las aliot son tomadas como algo masivo. Pero, ¿quiénes son estas personas? La Cámara de 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 la Cám ¡Gracias! 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 ¡Gracias!